El 26 de enero se celebra a nivel mundial el Día de la Educación Ambiental. ¿En qué consiste exactamente y desde cuándo se conmemora esta fecha? Esta fecha se conmemora desde el 26 de enero del año 1975. La educación ambiental es un proceso de sensibilización que nos permite concientizar a los participantes o concientizarnos todos frente a modificar las acciones negativas que estamos ejecutando sobre nuestros territorios y que de alguna manera están generando unas afectaciones negativas o unas problemáticas. Como bióloga reconozco esta gran labor, pues mediante la educación ambiental podemos transmitir los conocimientos científicos y teóricos sobre el medio ambiente. Cada día es más evidente que necesitamos tomar medidas urgentes frente a los cambios climáticos. Hemos producido tal cantidad de plástico que sería suficiente para envolver a la tierra. Es importante implementar la educación como generadora de conciencia sobre el medio ambiente y saber que esto va más allá de un aula de clases, es decir, esta responsabilidad no solo recae en los hombros de un profesor. Yo pienso que en cierta medida cada uno de nosotros ha sido un educador ambiental en la vida, ¿sí? Cuando estamos en nuestras labores, cuando estamos enseñando de pronto a los hijos o a las familias a que hay que ahorrar, a que hay que reciclar, a que hay que respetar las mascotas, a que debemos, no sé, si vamos de paseo a un lugar natural, pues llevarnos nuestros residuos. Además, mediante la educación ambiental podemos concientizar a la gente y hacerles entender que son parte fundamental del funcionamiento de la tierra. Hay que desaprender ideas que quizás se tienen en torno al cuidado del ambiente, es decir, hay que cuidar la naturaleza no por el bien de ella, sino por el nuestro, ya que el ser humano depende de los cuidados que brinda la tierra y no al contrario. Un claro ejemplo es que con cada impacto negativo que tiene el entorno natural, consecuencia de la contaminación, es la humanidad quien se ve mayormente afectada, como sucede con el cambio climático que está causando fuertes sequías, trayendo consigo la desaparición de fuentes hídricas, aumentando la desigualdad y pobreza en muchos lugares alrededor del mundo. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.